Hola amigos, tenemos a la cría de Musmusculus, la hemos cogido porque mañana le toca la liberación. No está empruntado, tiene todos sus distintos activos y va a ser liberado en entorno casero como a ellos les va bien. De hecho, donde hay más ratoncitos, así que en principio es una liberación más fácil que de la Podemus Silvaticus, que es más de campo y la liberación ha sido individual. Llevará aquí ya como un mes y medio, ya está enorme y muy bonito. A ver, pues mira que guapo estás. Mañana liberación y a seguir la vida.